¿Y cómo te sientes después de haberte confirmado y no tengas pecados, a ver? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? ¡Hala, güey! ¡Me quiero! ¿Por qué? ¿Cuántos pecados tienes hasta ahorita? Bastantes ¿Cómo cuándo? Pues si hace poco te has confirmado ¿Para qué cuéntame? Te voy a saber ¿Nueve, seis, siete? ¿Será? ¿Por qué te arriesgo? Porque quiero ¿Ah? Pues todo porque quieres ¿Y vas a ir al médico a la fecha que me dijiste? Dime ¿Será? Dime ¿Será? No, pues dime, sí o no Ah, sí, sí Promete Ah, sí Promete ¿Qué? ¿Promételo? Yo le voy a prometer ¿No lo prometes? ¿Sí? Uh-huh ¿Ya me lo vas a cortar gracias a tu mamá cuando te quiera chismear algo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién? Ah, será Depende ¿Sabes por qué estoy filmando? Para saber cuántas veces dices será y depende ¿Sí? Chismoso ya, ¿no? Sí Estoy curioso ya ¿Por qué hablas así que soy chismoso? Oye, disculpa por llegar Chismoso ya Chismoso ya Lo promete, va a ser la última vez Cero ¿Cómo? Cero Siempre Vamos a intentar, ¿no? No Cambiar No Esa es la última vez, te dije siempre Ah, sí Siempre Ya, pues ¿Ahora y cuándo he dicho? No, aparte lo estoy filmando Va a recordarme siempre, ¿sí o no? De que tengo que cumplir mi palabra Se ve Ahí, ahí se ve Ya, estoy prometiendo que nunca más va a llegar tarde Ya Contento Ojalá No, que ojalá, bien Ojalá, ojalá Yo voy a subir el video así, va a estar ¿Ah? ¿Qué hice? Voy a subir el video así, va a estar Claro, pues No, pues sí, te lo estoy prometiendo Ah, sí Te prometo no llegar tarde ¿Qué prometí? A ver ¿Qué prometido? ¿Que nada he cumplido yo? Solo que te prometí Ah, sí Sí Así me vas a mandar un mensaje al Hi-Fi Que ya no somos amigos Que es el último mensaje Y todo ¿No crees que tienes que reivindicarte Por haberme mandado eso? Ah, lo sumaré ¿No te parece? Pero más fácil es Le eliminas el mensaje No, 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 no Es que ya lo mandaste ya No, pero estoy perdida No me debes una disculpa ¿Te puedo eliminar? No, discúlpate ¿Qué es payaso? Disculpa Que no me debes una disculpa A ver Ah, tú me haces tarde el mensaje Yo te lo mandé varias veces Uy, sí Bien Y una cosa que es diferente Que no se puede mandar ¿Por qué quiere Y te llegó el mensaje En la madrugada? No, en la mañana En la mañana no Si lo volví a mandar No Si yo cuando te envíe un mensaje Era en la mañana En la tarde ¿En la tarde? Un momento Porque yo en la mañana Lo mandé Como te dije A las 12 Pero no llegó Ah Ah, pero yo no tengo la culpa Del internet Pues así como tú me dices Que me vas a mandar Un mensaje el martes Y no sé si me habrá mandado ¿Qué te has mandado yo? Pruebas mamita Ay Yo me remito a las pruebas Y en cambio Si te he mandado Porque el mensaje No se puede ver por YouTube Y el video que te mandé ¿Cierto? No Estoy esperando tus disculpas Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Qué? Disculpas Ya, ya ¿Ya, ya qué? Ay, así lo vas a hacer Disculpas Ya, disculpas ¿Por qué? Porque me voy a mandar el mensaje ¿Sí? ¿El corazón lo dices? Claro, claro Interesante Desde ahora en adelante ¿Vas a cumplir tus promesas? Ah, sí, sí, sí ¿Sí qué? Creo que sí qué Eso ¿Eso qué? ¿Lo vas a cumplir? Ah, mejor ¿Por qué te ríes tan? ¿Ah? Porque me quiero Ah, tranquila Chica mala Batichita Aún que se tiran con piedra Por allá Uy, qué se ve Que Dios mío Aquí el que te ve así Dice que eres una chica Y en serio ¿Cómo te sientes Después de tu confirmación ¿Qué sientes? Cuando me confesé Vi una alma Vi una alma Ahora me da miedo a los perros ¿Dónde? Y Cerré mis ojos, creo O estaba volteando Y volteé Y vi una asamblea negra Poder ser un perro ¿Dónde? Cuando estaba confesándome Y confesarme en la escuela En la inglesa Paso, grité como loca Y entonces me dijeron Ay, ¿por qué has dicho? No, por nada Por nada Por nada No, ya Despídete de la cámara Saludos para quien? Para mamá Para todos Para todos ¿No quieres Sí, de todos No No